Antes de partir, escúchame un poco, por favor Solamente tengo esta canción para darte hoy Solo un hombre soy, tan solo un hombre, solo como vos Puedo sentir que tu respiración está tan frágil hoy Antes de dormir, ¿cuál es tu última y sincera oración? ¿En quién crees aún? ¿Con quién soñas mejor? ¿Con cuánta convicción te despertaste tan temprano hoy? ¿Y recordaste antes de salir a trabajar? ¿Cómo era tu vida antes de ayer? ¿Y qué cosas mañana ya no estarán? Solo un hombre soy, tan solo un hombre, solo como vos Puedo sentir que tu respiración está tan frágil hoy Podríamos descubrir eso que es importante para mí Es importante también para vos Todo es más simple, mucho más simple O debería ser así